Di que me quiero, que yo soy tu girl que no puede Bueno, me quedo acá con la señorita Vera, Vera Froth Vera Froth, este es tu nombre artístico Vera Froth es mi nombre artístico, claro Y tu nombre real se puede decir? Si, me llamo Sol Fallo Sol, ay te llamas como mi mejor amiga Sol Andreoli Si Ay, me suena, es bailarina, no? Si, es bailarina, es bailarina Esa es mi mejor amiga Es, es, es A ver, si la puede buscar Emma Para enfocarla ahí Sol Andreoli Esa soy yo en rubia O sea, si yo fuera rubia, yo sería como ella Claro, amo Es como mi versión rubia Yo me siento así porque me siento más cómoda Perfecto, acá es para sentirse cómoda Por ejemplo, ¿conoces gente en Tinder? No me gustan las apps No me sirven, no me funcionaron nunca O sea, ¿conoces a alguien? Esta persona me encantó Re Por hablar, por estar Si, por su forma de moverse Por como habla, su voz, su físico, lo que sea Pero ¿tienes un favorito de hombre o mujer? No Soy muy bisexual Soy de esas bisexuales Que es muy 50-50 Me gustan mucho las mujeres Y me gustan mucho los varones Wow Bueno, hay uno de los videos Que estuvimos hablando con los productores Que es una piba Que hace Only Fans Y también hace Es una porno star Y ella tiene un novio Que es su novio, su representante Pero que ella en las películas porno Se siente más cómoda con las mujeres Solamente hace ¿Cómo se llama? Películas porno con mujeres ¿Puede ser Inocente Fox? Creo que No, no Porque ese Inocente Fox Me escribió en estos días Que quiere venir acá Ya no, se me había olvidado decirles eso Claro Inocente Fox Quiere venir acá al programa Por eso me acordé No, pero estas pillas son venezolanas Emma, si lo tienes Lo pones cuando puedas Hay un podcast en Miami Que se llama 99% Y habla mucho de estos temas Y ella empieza a contarle al presentador Entonces le decía Pero eres bisexual No, no, no O sea, soy hetero Porque tengo un novio Pero prefiero hacer películas con mujeres Claro ¿Qué opinarías de eso? O sea, ¿cómo la etiquetaríamos? Ya sé que estamos fuera de etiquetas Pero ¿Cómo se etiquetaría? Me es muy raro etiquetar a otra persona Porque siento que eso Lo que diga la persona de sí misma Es punto final, digamos Como que si yo te digo Si vos decís soy tal cosa Yo te digo no, sos otra Es raro Claro Yo te estoy diciendo que soy esto Pero si tiene relaciones sexuales con mujeres Y también se siente cómoda Tranquilamente podría ser bisexual Pero si ella dice que no Le creemos Ok O no ¿Sí? Pero sí, si tenés relaciones sexuales con mujeres Te sentís cómoda, bla Más allá de que tengas un novio varón Podés ser bisexual igual Vamos entonces ahora al cuestionario picante Picante, picante Picante ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Acá A ver Paso Ah, ok, acá está La verdadera ¿Es porque hay muchas falsas? No Me lo puso una amiga Porque vera significa verdad Y yo cada vez estoy más cerca de ser mi versión más verdadera Y como estoy en camino todavía me puse el nombre antes de que me llegue ese momento Como a nivel manifestativo Ah, te estás preparando Como una manifestación Como diciendo yo soy vera la verdadera Cada vez voy a estar más cerca de mi verdad Y de ser 100% genuina con lo que deseo Con mis actos, mis palabras, por tanto mis acciones Una declaración universal Exactamente Juro Ah, wow, decretando fuertemente Yo decreto que este 2022 voy a ser con menos mandatos Voy a despegarme todos mis mandatos Me gusta Sí, la verdad es que sí ¿De a uno a la vez? Ya, ya lo tengo, ya, ya lo visualicé ¿La última vez que cediste tu espacio personal? Uf, bueno, conviví con mi exnovia y no es que cedí mi espacio personal Pero yo me fui a su casa a vivir, era una transición y nos agarró la pandemia Y bueno, fue un poco difícil, como que me costó mucho adaptarme a su hogar No porque ella haya hecho nada, ella era re contra generosa conmigo Pero bueno, cuando te vas a la casa de un otro que ya la tiene muy armada Es como que de repente, ¿dónde pongo mis cosas? Y me costó, como que me costó sentir mi espacio personal, cuidado Pero fue más algo mío, una situación mía que me costó adaptarme Hay gente que puede estar en un cuadrado de cartón y se adapta A mí me costó ¿Volverías a convivir? Re, sí ¿Te gustó la convivencia? Me encanta convivir, siento que convivir con una pareja es complicado Como que, no es complicado, puede estar buenísimo Y de hecho, las dos convivencias que tuve fueron re lindas Pero bueno, te quita misterio, te quita el extrañar Si algo que tenés muy cerca no lo ves, ¿viste? ¿Convivirías con una pareja y, a su vez, tendrías una relación poliamorosa? Como Tati explicaba que tenía un novio y aparte tenía una relación poliamorosa con otros vínculos ¿Es posible? A mí me costaría mucho Si tengo una relación poliamorosa o abierta, prefiero vivir sola Y no saber, y tipo, hacer la mía, ¿entendés? Llego a casa con alguien y ¿qué hago? Si estás vos ¿Qué culo en la cocina? Y vos escuchando desde el cuarto, pa, 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 nada ¿En el mundo paralelo, qué serías? Una hada Una hada ¿En el mundo imaginario? Una hada bisexual, gay ¿O paralelo en qué sentido? O sea, por ejemplo, ¿cómo hoy tú te ves en un mundo paralelo? ¿O a una realidad paralela? Si existiera, serías... Y bueno, yo no... Es que claro, no me imagino siendo tan distinta ahora Me imagino... Tienes el cuerpo masculino en tu realidad paralela Ah, en ese sentido Bueno, sí, me re gustaría probar ser varón unos días O me gustaría tener otro genital Si fuese varón, sí, exacto Si fuese varón, mañana amaneces con pitulingue No, con pene Amaneces con pene ¿Qué sería lo primero que harías? Mirarlo y tocarlo Y ver cómo se erecta Eso me da curiosidad La sensación Claro, tipo, ¿cómo será? De repente te crece un coso ahí Es verdad Eso lo pregunté a mi novia en esto Y le digo, ¿te duele? No, no lo duele Y me dice, ¿cómo voy a doler? ¿Qué negra? No sé, porque viste que se pone así Y me dice, es lo mejor Lo más rico Y yo, ay, cómo me gustaría tener un pene Re, re, está bueno A ver, la siguiente pregunta ¿Técnica de beso preferida? Uy, qué lindo No tengo técnica Pero me gusta empezar bien despacito ¿Eres buena besadora? Para mí sí Que te han dicho... Igual viste que nunca vas a saber si besas mal Pero para mí yo beso re bien Como que yo re persigo a la otra persona Viste, si está para chape intensa O meto lengua, ataca, ataca Si estás más tranqui Te voy chapando de a poquito Te lamo el cuello Algo así ¿Usted es buen besador? Lucas, ¿eres buen besador? Nadie va a decir que besa mal Sí, papi, ¿tú eres buen besador? Buen besador, ahí está Blanquito Todos quieren escucharte cantar Ay, coño, mira, se prendió fuego ¿Esto la están escuchando, la canción? Sí, por supuesto Ah, bueno, es la reina Después la canto, si quieren Sí, quiero que nos las cantes Te puedes ver, mira como que estás prendida a fuego Amo Pasa que no No llegamos a tener kerosín Ah, porque es croma, claro El verde es croma, muy bueno Sí Ahora llegamos a tener kerosín Y estamos echándole fuego para que se prenda Viste que al asado cuesta Como si es una carne dura Costó prender fuego Pero ahí está Ahí está Ahí vamos Verá La TV se está desconstruyendo Es conción, ¿no? O desarrolle Desarrolle Esto es pregunta completa Como en la escuela Yo creo que no les queda otra opción Entonces como que de a poco lo van intentando Pero son medio corquis en la tele todavía Como que son muy de otra época Claro, o sea, sientes como que Quieren dar el paso Pero no hay gente también con la mentalidad de ustedes Que está adentro No sé si quieren o no Les queda otra Porque ven a la nueva generación Y es como Chicos Hay que sumarse O se deconstruyen O los mandamos un boludo en el culo Pero bueno, no los mandamos Porque ellos ya están muy Como que ya son gente que estaba en el medio hace mil Pero no sé si es más como Bueno, chicos Hay que actualizarnos Porque se nos pudre el rancho ¿Viste? Como que Marcela no puede seguir cortando la pollerita Que decías antes Bueno, podemos seguir hablando De machismos sistemáticos Sin despertarnos ¿Viste? Como que además la tele La sigue mirando la abuela La tía, la madre Es verdad Así que yo creo que Le da poquito Le da poquito Pasito a pasito ¿Cómo en 10 años Cuando yo entre a Google En 10 años ¿Qué me voy a encontrar de Vera Frodo? ¿Qué estará haciendo? Voy a estar re pegada Voy a estar ya Ya On top No, no Yo creo que Yo soy muy paciente con mi carrera Con mi carrera no Porque no estoy corriendo a ningún lado Pero soy muy paciente conmigo Y con las cosas que hago Pero me siento súper preparada para todo Como que No le tengo miedo a nada Y lo que sea que me tenga que pasar Cuando me digo pegada No me refiero a la fama y la guita Sino que me refiero a que voy a estar Siempre voy a estar en mi mejor momento Porque cada cosa que me pasa La disfruto mucho Quizás en 10 años No sé Ya estaré como En mi ideal Estaré de gira con mi banda Viajando por el mundo Idealmente O haciendo películas Que es algo que me re gusta Y todavía no hice Wow Mira como esta pregunta Hace soñar a la gente A ver ¿Qué dice el tabutómetro Para ver a Freud? Te veo bajita todavía Pregunta 1 ¿Tienes tatuajes Y o modificaciones corporales? Tengo tatuajes ¿Modificaciones corporales? No Ok Dos ¿Tuviste o tienes una relación poliamorosa? Sí Wow ¿Tienes o tuviste? Tuve Tuviste Ahora estoy soltera Tres ¿Comiste alguna vez insectos? Eh ¿Langostinos cuenta? No 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 comí insectos 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 Esos bichitos Cuatro ¿Perteneces a algún culto? El culto de la libertad de lo queer y la comunidad LGBT Sí Opa Cinco ¿Alguna vez hiciste un conjuro u o brujería? Sí Cuenta, cuenta, cuenta De las buenas, de las lindas ¿De las lindas? Hice un conjuro, una brujería para soltar una cosa del pasado que me tenía muy atada, muy lastimada y herida Hice una carta y la firmé con sangre y la prendí fuego y la tiré de las cenizas al aire Me encanta, esas vainas me encantan Por favor, tenemos que hablar de esoterismo y brujería el próximo Twitch Cuando quieran Me encanta esto Seis, ¿la NASA guarda secretos? Cien por ciento de acuerdo, sí ¿Sí? Sí ¿Qué crees que estaría guardando la NASA? Imagínate, yo creo que, a ver, nuestro mundo es una cosa muy pequeña en las galaxias infinitas en las que vivimos Por ende, no hay manera de que para mí no exista vida en otros planetas Quizás no como la imaginamos, pero no hay manera de que no exista Por ende, siento que como humanidad no estamos tan preparados para saber esas verdades, ¿viste? Como que, yo no digo, no siento que esos secretos sean porque son oscuros y feos Sino porque como humanidad no estamos listos quizás para recibir toda esa información Me encantó, a ver, ¿qué marca? Te quiero decir que eres nuestro nuevo récord, 90% de calentura, Dios mío Venga para acá, venga para acá, Vera Es nuestro nuevo récord, tendríamos que tener las caritas de cuánto dieron cada una Jessie Fox, Vera Frost, todas las chicas que pasaron por aquí Pero la tuya, quiero que sepas que tenemos un nuevo récord, 90% Lo que hago es vivir mi cuerpo, mostrarme así libre como lo vivo Y eso, si eso ayuda a alguien de alguna forma, buenísimo Pero no, no, trato de no ponerme en ese rol de la modelo curvy o la cosa Porque no me siento cómoda ahí Porque si alguien viene y me dice, bueno, pero Vera, ¿cómo haces para amarte? No, ni idea A veces me levanto y me da paja y a veces me levanto y está todo bien Es algo de todos los días Es algo de todos los días, ¿viste? Wow, increíble ¿Tú hablas de esto en tus redes sociales? En la vida, qué sé yo, no sé si en mis redes sociales Sí, hablo de mi vida en mis redes sociales Así que en algún momento Sí, está bueno hacer como story times de ese tipo de cosas Yo definitivamente que ya para darle un cierre a todo esto de los mandatos Antes yo no hablaba de capaz mis experiencias laborales Porque yo decía, no, porque la gente me tiene que ver perfecta O todo esto de la fantasía Y la verdad es que es eso Es una fantasía, es algo que no existe Es algo que está, pero no es real Porque la verdad es que no es real Yo no tengo amigos en el medio O sea, como que mis amigos son gente que está totalmente apartada De todo lo que tiene que ver con el medio Pero esto que hablábamos del tema de las audiciones De probarte, de ver si entras en alguno de estos estereotipos Si es como, viste, los legos A ver si encajas en la pieza que ellos necesitan Como que está buenísimo poder vivir eso Y si ustedes del otro lado se sienten que no encajan Digamos, su parte de su legos no encaja con donde están manejándose Es hora también de buscar tu propio lugar Y ahí vas a encontrarte gente que piense como tú Que hable como tú Que tenga esa forma Y no sentirte presionado En encajar Sino en ser feliz Y quererte Amarte O sea, ella se quiere con su cuerpo Como ella es Que ella misma dice A veces me da paja Pero bueno A veces amanezco de mejor humor Esto es algo de todos los días Yo por mucho tiempo Renegaba con mi pelo ¿Por qué nací con el pelo así? De chiquitita Sufrí Lloraba Quería tener el pelo lacio, largo Pocahontas Yo quería ser lacia, lacia Agarraba mi pelo con la plancha de planchar ropa Con la plancha de planchar ropa Me ponía el pelo Para planchar y liberarme el pelo lacio Y fue hasta que llegué a la Argentina Cuando llegué, a los 24 años Que llegué acá Y yo era como que tenía vergüenza de mi pelo De algo que tendría que haber amado desde niña Desde chiquitita Y no hablaba del pelo Y no quería saber nada Y bueno, la cosa fue que cuando llegué a la Argentina Solo me salían laburos para hacer cosas de pelo Y era como Pero si yo odio mi pelo Pero si esto no me puede estar pasando Y todos los laburos que me salían era eso Casting necesitamos Chica afro Y ahí empecé a migarme Y me di cuenta que cuando empecé a hablar de esto Hoy me escriben papás De nenas De 2, 3 años que tienen Ay, mi hija cuando te vio Amó su pelo Y dije Hay que hablar de esas cosas Porque no sabes del otro lado ¿Quién te puede estar escuchando? Y le puedas dar una enseñanza re grosa Los quiero mucho Gracias por estar acá un miércoles más Esto es Modo Incógnito Por PIC Gracias Vera A ti que es un placer conocerte ¿Te la pasaste bien? Súper bien, me re divertí Bueno, eso es lo importante Que se la pasen bien Y ya saben Sigan Porque esto fue un hermoso stream Conociendo a dos chicas maravillosas Con muchas cosas para contar Así que síganla en sus redes sociales Los quiero y nos vemos el próximo miércoles Bye Bye Sin pensar en mí ¿Qué quieres que te dé esto, mi amor? Confiésalo Confiésalo Cuando suena el tema no la trégate Tenía mis pretendientes Yo me adelanté ¡Gracias! ¡Gracias!